Nos encontramos hoy desde el municipio de Suezca, acompañando la primera estrategia de la ciclovía por la vida, versión 2021. Con su alcaldesa, la doctora Zuli, con nuestro mayor y toda la Policía Nacional y los directivos de la Secretaría de Transporte y Movilidad, al igual que nuestro gobernador, hacemos hoy el lanzamiento de esta estrategia, una de las que busca garantizar la seguridad vial para viciusuarios y ciclistas. Gracias a Suezca y a Gachanzipá por sumarse a esta estrategia. Cundinamarca por la vida de la vida. Gracias.